entonces hagámosle te parece de una vez go go mis amigos hola 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 que más que han hecho hoy miércoles y como saben ustedes los miércoles tenemos vídeos musicales y vamos a traer a mexor hace demasiado tiempo no lo reaccionamos pero mucho tiempo ratísimo ratísimo de él tenemos una lista de producción donde hemos hecho casi todas las canciones de él y traemos una que se creeríamos entonces vamos a reaccionar a este vídeo de identidad a ver qué tal es a ver cómo nos gusta de qué trata bien está este vídeo musical de mexor y antes recordarles varios vídeos que hicimos de él como el de grito de guerra ese vídeo es muy bonito ahí se lo dejamos es cuadro 201 ahí también lo dejamos y el grito de guerra latinoamericano ese vídeo también es espectacular y es mucho más pero vemos que estos tres son claves ahí para que los vean en el canal amigos también no se les olvide que hace ocho días hicimos en nuestro miércoles musical los revisos de la sierra con a ver copina un buen vídeo pero está muy bonito entonces sin más ni más amigos vamos a darle ya a mexor de una a ver qué tal mis cracks go mexor producciones y me encanta mucho esta edición de estos manes estos manes lo hacen muy crack la historia nos dicen que somos un pueblo somos la unión de grandes culturas somos la fusión descendientes de aztecas y pechas mayas también de europeos africanos hay falla tan diferentes iguales a la vez compartiendo un territorio y muchas cosas si lo ves tenemos cultura y humilde y folclore resultado de una mezcla multicultural con alma nativa sabor español agregando nuestra esencia muy particular 32 estados una capita 68 lenguas 68 lenguas y olores tenemos una bendición a dios se lo debemos en miles de dioses creyendo en el pasado después de la conquista ya como resultado llegó la religión expuesta desde antaño dejándonos verdades pero al fin es un engaño almas confundidas por las religiones dejando que los hombres engañen sus corazones la mujer y salterismo más superstición ignorando el libro de la vida y de la salvación primero la familia en la educación con índices altos en la disfunción el clero limita la información llegando mi pueblo con su aberración la historia le escriben los vencedores los libros de texto gobiernos faidores los adoctrinaron con televisión nos quieren ignorantes sin la educación debemos saber que solo es de querer buscando la verdad es como vamos a poder no puedes creer lo que se puede ver estando de este lado viendo otro amanecer tenemos virtudes tenemos defectos sueños betas miles de proyectos intentando ir por el camino recto amor a la patria projimo respeto tenemos una identidad orgullo historia multicultural un dios una fe una sola verdad viva méxico dios patria y libertad no debes valer tal color de piel ni por el poder debes de saber ver que el signo de peso no hace una persona por favor razona así no funciona pero reflexiona la desigualdad de méxico se proscriba como dijo morelos que la patria se prohíba racismo racismo discriminación el cáncer que afecta a toda mi nación de mi nación tengo una verdad tiene sentimiento de inferioridad hicieron creernos que valen los menos y un extranjero ponernos un freno al potencial que llevamos interno quieren llevarnos a paso muy lento menospreciando nuestro intelecto hemos demostrado que tenemos talento si recordarás más la vida y sabrás no te sientes mucho menos porque valen mucho más mirarás y harás más por los demás porque amando a nuestros propios que cambien los demás que nos ganamos y somos potencias si gozamos de cultura y herencia mientras abunda la indiferencia viemos de chips somos la resistencia estamos a tiempo en el momento es ahora hacer lo correcto y lo justo valora respeto al derecho a sus tres la paz más que por ti mismo ve por los demás que la corriente es fuerte llega de repente conduciendo gente más que tú es potente fuerza insuficiente y atrapar tu mente lamentablemente si el omnipotente no tiene presente debemos saber eso no es de querer buscando la verdad es como vamos a poder no puedes creer lo que se puede ver estando de este lado viendo otro amanecer tenemos virtudes tenemos defectos sueños betas miles de proyectos intentando ir por el camino recto amor a la patria projimos respeto tenemos una identidad orgullo historia multicultural indios una fe una sola verdad viva méxico como te pareció esta canción de mexor más que emotiva porque generalmente yo tengo un problema con mexor problema ojo con lo que estoy diciendo problema si es verdad que alguien que hace estas canciones te llega porque mexor es muy emotivo en esta me llegó más reflexivo claro super reflexivo porque habla sobre todos los temas del nivel social de los mexicanos primero hablo de la historia como de donde vienen quienes son y después ya puso hablar como el presente donde habla pues de lo que pasa aquí en México la discriminación el racismo todos esos temas de yo soy más es porque tengo más plata que es lo triste que es lo triste entonces claro que debería ser como no debería ser entonces me gustó mucho esta canción y obviamente el águila hace referencia pues obviamente a las palabras mexicanas dios patria libertad un hecho muy 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 bonito es un vídeo muy centrado es un vídeo muy para los mexicanos es la identidad es que cuando yo vi la hay una actriz que salió ahí ella fue la actriz que hizo la película de Roma espectacular peliculón me la vi todita y de hecho cuando ella quedó nominada al Oscar de hecho un eso sí lo vi no me acuerdo que actor pero un actor mexicano se refirió despectivamente a ella diciendo como que una india porque va a venir ganando algo que nosotros con tanto esfuerzo algo así o sea como como menospreciando sí porque ella viene de de la cultura de 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 ellos entonces claro a todos y era mexicano y todo el mundo le cayó encima entonces cuando vi la vi a ella yo dije claro se están hablando justamente del racismo de todo de todo y toda esa identidad de la cultura de todo lo que se va perdiendo por los políticos de la misma gente entonces creo que sí es un tema un poco más reflexivo es espectacular es muy reflexiva es una canción que obviamente para el mexicano no va a llegarle muchísimo porque ellos también entienden sus realidades sí claro y su realidad es la que están y es una canción muy bonita que les haya gustado a todos los que la escucharon aquí con nosotros nosotros realmente nos hemos querido hacer a ponerle cuidado atención a cada cosita que dicen porque ellos en cada frase van metiendo muchas cosas por eso hay que estar muy pendiente de lo que dicen de cada detalle exacto porque a veces uno habla y se le pasa algún tema importante alguna frase importante porque fuimos tan atentos a la canción entonces nada amigos espero les haya gustado este video reacción de esta canción de Mixor espectacular no sé si tienen algo más que decirnos déjenos en los comentarios yo sé que sí por favor ahí muéseme cada detalle de este video se les quiere un montón y los videos que les recomendamos al comienzo les voy a animarnos porque están una chima se les quiere un montón chau chau